Música Atlético Nacional cumplió su último entrenamiento antes de jugar ante Emelec en busca de remontar la serie que pierde 2 por 0 en los octavos de final de la Copa Libertadores En el cuadro verde no cayeron bien algunas críticas sobre el estilo de juego que muestra el equipo que ha servido para ganar tres ligas locales pero que en los torneos internacionales no ha dado resultados el verde tiene con que remontar el 2 a 0 Algo no le sonó bien a Alexis Enríquez ¿Qué le falta a Nacional de Alexis para convencer más a la afición en la Copa Libertadores? ¿Para convencer? Sí ¿Qué le falta? Yo creo que ganar tres títulos más entonces porque si no convencemos nosotros que hemos ganado todo acá entonces es bastante difícil y complicado Pero la respuesta para el mismo Enríquez tuvo explicaciones ¿Sienten que pronto no les han valorado lo que se ha hecho en esos tres años o me quedó la sensación? No, somos conscientes de eso que estamos en Nacional que día a día hay que mejorar pero también somos conscientes a veces no entendemos la crítica creo que nosotros hemos ganado muchas cosas acá Esas cosas son tres títulos de liga, uno de Superliga y dos de Copa además de una final suramericana Duelen las críticas pero también somos conscientes que las cosas no han salido mal pero pienso que a veces se olvidan de las cosas que hemos hecho acá, que hemos conseguido y por eso a veces da un poquito de bronca pero hay que asumirlo así Pero también se entiende que el fútbol es mediático y que cada partido es un examen final como el de mañana ante Melec juego para escribir una nueva historia en Copa Libertadores la de la eliminación o la de la hazaña ¡Gracias! ¡Gracias!